¡SUSCRÍBETE! 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 ¿Qué hicieron? Soy su amigo Cines por Machoco y venimos aquí al Instituto Tecnológico de la Sierra. Superior también. Ah, Superior. Es que Superior es una cheve, amigo. Y aquí venimos a estudiar. Así que vamos a hacer un rally deportivo. Vamos a encontrar todos los elementos y llevarse... una lanita. una lanera. ¡SUSCRÍBETE! ¡GOLLA! Y ¿qué van a hacer para entrar en el primer lugar? ¿Para entrar? ¡La posada! ¡La posada! Vamos a ver qué tal tus alumnos, los buenos alumnos, ¿no? ¡Incelente! A ver, amigas, ¿qué es lo primero que están buscando ustedes? ¡No saben qué están buscando, Dios mío! Lo de las becas no se puede. No, no, no. ¡Ay, no! ¿Están 30? ¡Anda va! Pero nosotros, ¿no? ¿Qué es lo primero que están buscando? ¡Ah, olviden, olviden, olviden! ¡Ah, olviden, olviden! ¿A ver cómo se llama? ¡Moritos son de invito! ¡Con las tapitas! ¡Un par de panes blancos! ¡Y a dónde vamos! ¡A dónde vas, a dónde vas! ¡Ay, Dios mío! ¡Toda por atrás! ¡Multamente! ¡Vamos a movernos a la industria! ¡Vamos a movernos a la industria! ¡Casi, Dios mío! ¡No, refí! ¡Fíjate! 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 ¡Allá nos vemos!